En esta noche por tres monedas vendo mi amor Ya no me importa lo que indique mi corazón Pues me ha traicionado, me ha maltratado sin ninguna razón Por no saber amar o por cuidarme mal de ese engaño Eugenio Rodríguez, portavoz del Frontal Ibra Mengay de Cataluña Que es la primera organización que hubo en Cataluña y en el Estado Español De lucha y reivindicación por los derechos y libertades de reyes y lesbianas Estamos hablando de una organización del 1975 Que en el Estado Español se llegaba a una transición después de muchos años de dictadura Y igual que en junio del 69 en Estados Unidos había habido una revuelta Y se había empezado a luchar por los derechos de reyes y lesbianas Bueno, en el 68 en Francia, aquí tarde, pero llegó también Y el FAQ fue pues el símbolo que tendríamos los reyes y lesbianas para luchar Por lo que entonces era ilegal y por lo que entonces estaba castigado Y ahora 25 años después seguimos, no los mismos, otros que continuaron Otros que se fueron y otros que llegaron Para que en Cataluña, porque nuestro ámbito de actuación es el de Cataluña Pues que el hecho de la homosexualidad, aparte de que no moleste Creemos que no es una cuestión de molestar o de normalidad Sino de poder cambiar las relaciones afectivas, las relaciones sexuales Que la sociedad se plantea algo más que la típica relación de pareja Bueno, mi familia fue complicada porque soy de una familia de migrantes Muy obrera, en un barrio muy obrero De una ciudad del Cinturón, de Hospitalet De una familia que por parte de mi padre Bueno, mi abuelo era de la Guardia Civil Entonces, la verdad que el niño saliera Gai, catalán, medio comunista y antimilitarista Fue un choque bastante fuerte y bastante importante O sea, no se aceptó bien Y menos que no solo lo fuera, sino que lo fuera predicando Yo creo que lo primero lo tragaron para pedirme que me callara lo segundo Pero bueno, 18 años después Ahí están, saben que lo soy Y bueno, yo pienso que se ha podido educar Siempre se puede educar a la gente Yo creo que en el tema de la homosexualidad sobre todo Y es de una de las lecciones a nivel personal Que tengo más claras Es un tema de cultura Mayor cultura, mayor aceptación Y es una paradoja Pero quizá en los ambientes más burgueses Por haber mayor cultura Se acepta mejor Lo cual no quiere decir Que se entienda o que se reivindique Pero sí que se acepta muchísimo mejor Que en ambientes obreros En los cuales ha habido una escasez de cultura O de medios Para poder analizar ¿Qué es esto? Cambió que ahora podamos hablar aquí Con tu vídeo Enfocándome Que si viene un policía No nos puede hacer nada Las estructuras mentales Han cambiado en el sentido Que la gente sabe Que es algo que está Lo sabían entonces Ahora lo saben Y yo creo que la diferencia Es que ahora se han de callar Al que no le gusta Mayoritariamente se calla Lo cual Debe decir que hay mucho Que no se calle Pero yo creo que lo Más básico Lo más intrínseco A las personas Que es plantearse Que las relaciones Afectivos-sexuales Pueden ser algo más Que formar una familia Y tener hijos Un hombre y una mujer Es decir Que sexualidad no es reproducciones Sino que reproducciones Una cosa y sexualidad es otra Yo creo que en ese camino Andamos unos metros Pero que quedan Muchos, muchos kilómetros Muchísimo Ese discurso yo creo Que es muy peligroso Y que suele venir De Estados Unidos Y no viene porque sí Sino que en Estados Unidos Sí se considera Que eres una minoría Es decir Si es de nacimiento Como es un negro Tienes unos derechos Constitucionales En tanto que minoría Entonces los Yankees siempre han estado Inventándose teorías Sobre la supuesta La supuesta Origen genético De la homosexualidad Al que yo creo que Me ha que dar importancia Y en todo caso Si lo fuera Sería tanto como Hablar del supuesto Origen genético De la heterosexualidad Pero yo veo los problemas En que siempre que se habla De orígenes Y de algo genético A continuación Se habla de cómo evitarlo Y yo creo que ese es realmente El peligro De conductas Neonazis Lo que es genético Se puede evitar Y evitar Sabemos las consecuencias Que podría traer En Barcelona Ya hay un gueto Que se le llama En el Galles Ampla Que es de los barrios así Pequeño burgueses De la ciudad Y es donde La sociedad bien pensante Ha decidido Que teníamos que estar Ahí sí que podemos estar Podemos estar Desde que se va al sol Hasta que vuelve a salir Porque así de alguna manera Nos molestamos Estamos concentraditos Y por la mañana Pues dedicarnos A hacer doble vida Nuestro discurso Es precisamente el contrario Y nosotros reivindicamos Que vamos a reivindicar Y a practicar Nuestra homosexualidad En el sitio que nos piden Nos piden En el Galles Ampla O en el Marcelino 15 Del barrio de la Mina Y ahí en eso estamos Bueno nosotros siempre hemos reivindicado Que puedan tener Todo gay que en su país De origen este perseguido O no haya las libertades suficientes Para practicar la homosexualidad Que aquí en el Estado español Se le diera el estatuto De refugiado político Lo cual Como puedes entender No lo hemos conseguido Pero sí que es algo Que pensamos que sería necesario Como se da En otros casos Y también reivindicamos Que si un gay vive Establemente Un gay extranjero O exiliado Con un gay de aquí Se le diera el derecho De residencia Y de nacionalidad Tal cual pasa Hombre y mujer Tal cual pasa Hombre y mujer Es decir Plena igualdad de derechos Y en el caso Del estatuto De refugiado político Igual que se dan Casos de persecución Por ideas políticas Igualdad La hacemos en una casa ocupada No siempre la hacemos ahí Pero algunas veces sí Porque creemos que son espacios Liberados De gente que lucha precisamente Por uno de nosotros Generar espacios O escenas En las cuales Las relaciones que se dan Sean diferentes Entonces en esta casa ocupada Haremos una jornada De estrategias y lucha Contra la homofobia En la cual habrá Diferentes exponentes Que dirán cuál es Su visión De luchar contra la homofobia Hoy en día Aquí en Barcelona Luego habrá una comida popular Por la tarde Haremos talleres De qué hacer En caso de agresiones Y por la noche Una fiesta Pues también pensamos Que en la fiesta También es el momento Donde se puede liberar Sobre todo Donde puedes conocer a alguien Liberarte Y pasártelo bien Eso lo haremos El 12 de enero Aquí en la Hamza Que está en el barrio de San Pues que me gusta Que lo hayamos hecho En un día de sol Después de tanto frío Se me va a salir calentito El vídeo Gracias ¿No? Oye Claro Otra cosa ¿Pasito ahora un café? Va No sé ¿Pasito ahora un café? ¿Pasito ahora un café? ¿Pasito ahora un café? Bueno, necesito un café Ahora un café All the days of my life All the days of my life All the days I owe you All I've done I've done for me All you gave You gave for free I gave nothing in return And there's little left of me All the days of my life 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 All the days of my life